Voy a preguntar, ¿eh? Si ves aquí con nosotros... ¿Ves la misma de antes? ¿Te molestamos? Cuida ya, que entras casi en el rango ya. Bueno, debido a que os responde a vosotros, le podéis decir... ¿Cómo te llamas? Yo, Antonio. Cámara cuadrada, chavales. Vale. ¿Pongo la mía? Si quieres, como creas oportuno. Espera, eso, ¿cómo te llamas? No te mueres. ¿Conoces a Antonio? ¿Qué es? Sí, sí, ahí delante. Salgo a nosotros. ¿Te podías acercar a la mano porque tiene mi compañera a la mano? ¿Puedes decir el nombre de las ruedas que tenemos, de las que estamos aquí? ¿O dar un golpe en el piso de arriba? ¿Por qué? Gracias. ¿Yo me lo amé? ¿Es que es esto que dan de aquí? Sí. ¿Sí? youth of course tiene literal a esa empieza de venir a Klix como al monte ¿Puedes volver a pasar ahora mismo por el detector de movimiento? No te detecto el cheño exterior. ¿Te importarías un error de papel? Vale, gracias. ¿Se va a hacer el sonido? Gracias por esperar a la pregunta. ¿Vamos a hacer una cosa? Vale, a ver, tenemos la duda de si aquí se quemaba simplemente la ropa o se quemaban cuerpos. ¿De acuerdo? Yo siempre me he dicho que hay cuerpos. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Si era de ropa, activa el detector solamente una vez. Y si era de cortos, activa los dos. Muchas gracias, amigos. No sé quién eres, pero no te he dicho. ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? ¿Eres una mujer? La de siempre, ¿verdad? La de siempre, ¿verdad? ¿Pero tú casi nos sigues? Nos sigues? Es casi positivo, incluso, sabes? Pues imagínate nosotros que no tenemos un interior y venimos aquí en plan amacés. ¿Has muerto de una forma trágica? ¿Y quieres algo de nosotros? ¿No nos habíamos quitado dos veces? ¿Estás aquí al lado? Acércate más. Acércate... ¿Aquí? Venga aquí a mi lado. Acércate abierto. Apártate. Deja de que falle. Vale, gracias. ¿Te hace caso? Qué simpática. ¿Estás enfadada con nosotros? Gracias. 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 Gracias.